Este tutorial va dirigido a los latinos y latinas hispanos o hispanas que tienen como trabajo arrendar toldos y sillas en las playas. ¿Nunca está de más que sepas algo de inglés para cuando tengas que lidiar con turistas extranjeros que quieren manejarse en su propio idioma inglés? Sean todos bienvenidos a este tutorial inglés para arrendadores de toldos y sillas playeras. ¡Comencemos! Vamos a abordar dos únicos puntos en este tutorial. Punto 1. Aquello que te solicitan los clientes. Y punto 2. Aquello que ofreces tú al turista. Vamos con el primero. Aquello que te preguntan y solicitan los clientes. Sir, we are interested in renting two folding beach chairs. ¿Do you have anything? Puedes contestarle de tres maneras. We don't have anything available at the moment. Sorry. All of them are engaged. Yes, we have something. Si para ese momento las tienes todas arrendadas, le puedes decir lo siguiente. Maybe you would like to come back in two more hours. La cliente te pregunte lo siguiente. Does it have the same price if I rent it just for half day? Tú le contestas. Yes, it has the same price. Otro cliente se aproxima a donde tú estás y te dice lo siguiente. Sir, can you come to our spot, please? The back of my chair doesn't stay up. Can you take a look of it? Tú le preguntas a la cliente o el cliente. What number does it have your spot? Él o ella te responde. I'll be there in a minute. Te pregunta el cliente. Can you fix it? Or at least, can you change it for another one? Tú le respondes. I'm afraid I can't replace it. And all the others are busy. La única solución que le puedes ofrecer es esta. I can give you your money back if you want to. But take a look of the beach. How crowded it is. At this time, it is almost impossible to find a good spot. Vamos ahora con el punto número dos. Lo que tú le ofreces al cliente. You can rent two collapsible sun loungers. Plus a canvas canopy for $100. The whole day. You have this second option. You can rent a pond hut. Which is bigger and fresher than the first one. With two adjustable folding beach beds. We also offer drinks and foods served at your same spot. Just if you are interested in eating or drinking something. Termina diciéndole. Enjoy your day. Bueno amigos, hasta aquí este corto tutorial. Suscríbete. Dale like. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.